Bueno, voy a contestar muy rápidamente a algunas cosas que hemos oído aquí. Empezo por Echenique. Mira, Echenique, eres un descerebrao y un mentiroso. Es que no te has enterado que el bloqueo terminó precisamente cuando Biden era vicepresidente. Es que no te has enterado. Que sepan ustedes, que no lo saben muchos, Echenique debe la vida, porque Echenique es argentino, tiene una enfermedad degenerativa, y vino a España y la seguridad social, con nuestro dinero, le hemos salvado la vida a este canalla que ahora se dedica a proclamar la destrucción de España. Eso para ti, Echenique. En cuanto a las personas de Podemos que han hablado, mirad, ninguno de vosotras estaría ni de botones en un ministerio o en una oposición similar en un país europeo. Pero es que tampoco estaríais ni en Venezuela ni en Cuba. Ni en Venezuela ni en Cuba. Una cosa es que os lleven y os traigan allí y os agasajen, y otra muy distinta es que si estuvierais allí, sois la ex de la ex de la izquierda mundial, y no estaríais tampoco ni de botones, ni en Venezuela ni en Cuba, y menos en Corea del Norte. Bien, y luego a la vicepresidenta económica. La verdad es que no sé cómo tienes vergüenza. Bien, que sepan ustedes, señoras y señores, que esta señora, que ha hecho vicepresidenta económica para sacarnos de la crisis, según la OCDE, es la que ha hecho la peor gestión económica de 44 países que monitoriza la OCDE. La peor gestión económica. Nadia Calviño, eso es la más lista y la mejor de la mejor de lo que hay ahí. La peor gestión económica. Ha empobrecido a las familias cuatro veces más que la media de la Unión Europea. Nos han deudado el año pasado en 300.000 millones de euros, una salvajada, 160.000 millones de euros el gobierno, y 140.000 la banca para no quebrar. La OCDE ya ha dicho que España será el último país... Roberto, vamos con lo de Cuba. Bueno, es que lo de Cuba no tiene vergüenza, porque además sabe que es mentira. Porque los otros de Podemos son tan descerebrados que cualquiera sabe lo que pide, porque vamos, es que son gente de tercera regional, mentalmente hablando. Pero esta señora no, esta señora sabe que es mentira. Y ya me explicarás, ¿para qué te agarras al puesto de esa manera si te podías marchar a Bruselas en un puesto de lujo? ¿Por qué no te largas de una vez? ¿Y vas a ser tú la que sea vicepresidenta económica cuando España quiebre? ¿Cómo vas a pasar a la historia? ¿Cómo vas a pasar a la historia?